Hola amigas de iVillage Mujer de hoy, yo soy Adamari López y estoy súper emocionada porque me ha tocado entrevistar a una de mis personas favoritas porque ha sido una que me ha llevado por un camino de recuperación y de bienestar en mi vida, ella es Alejandra Pérez, oncóloga. Estamos aquí para hablar en este mes de la concientización de la importancia de la detección del cáncer de seno para tener las herramientas necesarias para poder sobrepasar una enfermedad como esta. Doctora Pérez, ¿en qué consiste un mamogramo? Una mamografía es una radiografía de los senos, es un estudio supremamente importante porque es así como hacemos la detección temprana de cáncer de seno. La mamografía se recomienda en mujeres mayores de 40 años una vez al año, seguimos las guías de la Asociación Americana de Cáncer. Hay mujeres que tienen un riesgo más elevado de tener cáncer de seno y en esas mujeres tenemos que empezar más temprano, pero en la población en general la mamografía se hace a los 40 años y de ahí cada año. La mamografía no duele mucho, es tal vez un poco incómoda porque hay cierta compresión del seno, pero si uno se pone a ver el beneficio de una mamografía que es salvar la vida un minuto de dolor o de no tener, no estar muy cómoda, vale la pena. Hay veces que le recomendamos a las pacientes tomar una medicina para el dolor antes, pero realmente no es necesario porque se demora 5 o 10 minutos. ¿Hay algo que uno tenga que hacer antes de ir a un mamograma? No, no son muchas las recomendaciones, no hay que hacer mucho, lo único es no usar un desodorante porque hay veces que el desodorante puede mostrarse como calcio, como calcificaciones y uno no sabe realmente si hay algo anormal o no. Entonces le recomendamos a la paciente no usar desodorante, pero de resto no hay que hacer nada especial. Es muy importante que la paciente conserve su apariencia física, se sienta bien consigo algo misma y hemos diseñado un programa que se llama el Image Recovery Center o un centro de recuperación de imagen donde nos ocupamos de esa parte porque esa parte también es importante. No solamente hay que tratar el cáncer, pero hay que tratar a la persona y hacemos su peluca o su maquillaje, su manicure, todo lo que sea necesario para que esa persona se sienta bien. Lo más importante es que no tengan miedo, que siempre hay alguien que les puede ayudar. Si hay una persona que les dice ya no puedo hacer nada más, vayan donde otra porque siempre va a haber alguien que puede hacer algo más, que lleguen temprano al diagnóstico, que hagan su mamografía, que hagan su examen de seno anual, mensual y que no tengan miedo. Hay muchas cosas que se pueden hacer.